Enrique Búmburi fue captado en un paseo por Oaxaca, donde este jueves 11 de octubre tendrá su primera presentación en esa tierra, en el Auditorio de la Guetza. El cantante de la extinta banda Héroes del Silencio, comienza en Oaxaca la gira X-Tour, que también llevará a Puebla, Guadalajara, Hermosillo, Tijuana, Monterrey y León. El cantante y compositor español visitó lugares como el Mirador del Cerro de Fortín, el Restaurante Vegano Trigo Verde y el Museo de los Pintores Oaxaqueños, Mupo. En todos estos sitios, Búmburi apapachó a sus fans y accedió a tomarse fotos con algunos que lo reconocieron, entérate, video. Pero Perdido se encuentra con su dueño, y con moción a las redes en León en la capital del calzado se presentará el próximo jueves 18 de octubre en el Poliforum a la 9 de la noche. Los boletos tienen un costo de $460 y $1,380, y se pueden conseguir a través de www.etiquette.mx, en la sucursa que se encuentra en el Hotel Oaxson. Hace algunos meses, los organizadores dieron a conocer detalles de lo que Búmburi pide para su concierto. Chécalo en este link, entérate, comparan a Dualipa con un tamal o a jaqueño al aparecer en alfombra roja sus inicios con Héroes. Enrique Búmburi inició su carrera artística en 1986 como cantante y escritor de canciones de la banda Héroes, del Silencio, Enrique Búmburi, Juan Valdivia, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu, con la que grabó cuatro discos. El mar no cesa, 1988, Senderos de traición, 1990, El espíritu del vino, 1993, Yavalancha, 1996. Después decidió recorrer su camino musical en solitario y no le ha ido nada mal. Sigue leyendo, video, paracaídas le da arrastrada a Verónica Castro, y su nieta ofrece disculpas al restaurante por decorar la entrada con un cadáver guanajuato tiene la mejor ciudad pequeña del mundo. SMA, recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.